ahora veremos los carbohidratos que son estos carbohidratos llamados también hidratos de carbono sacáridos o comúnmente azúcares antes de iniciar veremos que los carbohidratos son polímeros el momento que nosotros ingerimos un alimento en forma de polímero lo más apropiado es consumirlo en formas más pequeñas, habíamos dicho que las estructuras más pequeñas que forman un polímero son los monómeros entonces el momento que nosotros ingerimos un polímero lo trituramos lo estamos descomponiendo en estructuras más pequeñas llamadas monómeros estos carbohidratos son la principal fuente de energía de los alimentos y vienen a ocurrir ciertas funciones dentro de nuestro organismo ya sea función estructural o de almacenamiento como la celulosa y quitina en su función estructural y almidón y glucógeno en su función de almacenamiento veamos una clasificación de los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos aquí hagamos una observación dentro de los oligosacáridos también encontramos el término de disacáridos que nos hace entender el término disacáridos que está formado por dos monómeros o dos monosacáridos y como está dentro de la estructura de los oligosacáridos estos vienen a tener en su estructura de 3 a 10 sacáridos conocidos como trisacáridos a decasacáridos todos ellos son los que conforman los monosacáridos de 2 a 10 dos específicamente para disacáridos y de 3 a 10 para los oligosacáridos ahora los monosacáridos son la estructura fundamental o la unidad fundamental de los carbohidratos es decir que la forma más sencilla o la forma más simple de los carbohidratos es presentarse como monosacáridos estos monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas esto de que va a depender del grupo funcional que ellos presentan dentro de su estructura encontramos grupo funcional aldeído lo cual le da la terminación de aldosas y si el grupo funcional es una cetona pues llevarán la terminación cetosas y comúnmente se los conoce como la terminación osas ahora dentro de los monosacáridos también dentro de su estructura pueden variar en cuanto al número de carbonos por ejemplo los que tienen tres carbonos se llamarán triosas los que tienen cuatro carbonos tetraosas tetrosas perdón los de cinco pentosas y los de seis exosas esta es en sí una información general de lo que veremos más adelante en este cuadro he tratado de resumir los azúcares más comunes que van dentro de cada clasificación dentro de los azúcares más comunes que van en los monosacáridos son la glucosa, galactosa, fructosa y ribosa dentro de los oligosacáridos o disacáridos encontramos maltosa, sacarosa y lactosa ¿qué son ellas? son combinación de dos monosacáridos que pueden ser iguales diferentes iguales tenemos como la maltosa que está formada por una glucosa más otra glucosa y diferentes como la sacarosa y lactosa donde la sacarosa está formada por glucosa más fructosa y la lactosa por glucosa más galactosa y dentro de los polisacáridos son aquellos que cumplen una función de almacenamiento o de estructural tenemos el glucógeno el glicógeno que está presente en los vegetales la celulosa también que está presente en los vegetales y la quinina que forma parte de la estructura de los animales de algunos animales entonces iniciamos con el tema de los monosacáridos haber dicho que es la unidad fundamental o la unidad estructural de los carbohidratos son una principal fuente de energía directa de las células porque indicamos que es una energía directa como es solo una estructura muy pequeña nosotros la podemos asimilar y esta puede cumplir su función inmediatamente entonces energía directa porque la asimilamos y el niño puede cumplir esta su función de almacenar o de dar energía segundo punto son azúcares simples polihidroxilados es decir pueden tener en su estructura grupos aldeídos o grupos cetona se clasifican de acuerdo a esto al grupo funcional que había mencionado de acuerdo al número de carbonos que también había mencionado como pentosas, exosas, textrosas y de acuerdo al grupo oxidrilo este es un factor muy importante en este caso tenemos la lactosa se forma por la unión de una glucosa más una galactosa si nos damos cuenta en la gráfica la glucosa tiene el grupo OH en esta parte de aquí y la galactosa en esta parte de aquí la característica tienen estos muy importante de tener el grupo OH ya sea arriba en la parte de arriba o en la parte de abajo permite que fácilmente otra molécula pueda combinarse con ella es decir rompe sus enlaces y puede combinarse en este caso dando la lactosa entonces son las tres características principales que tienen los monosacáridos aquí un ejemplo de la glucosa más común como C6H2O6 son conocidas también como dextrosas el azúcar de la sangre y se le encuentran frutas dulces, uva, miel, jarabe de maíz y algunas verduras tenemos aquí su estructura química los disacáridos son una fuente de energía a corto plazo a diferencia de los monosacáridos que habíamos dicho que son una fuente de energía directa estos resultan ser de corto plazo ¿por qué? porque estos ya están formados por dos monosacáridos y las había indicado que para que un monómero o una proteína sea asimilada esta debe estar descompuesta en su forma más sencilla los disacáridos se forman por una reacción conocida como condensación en este caso resulta ser la combinación de un monosacárido más otro monosacárido para formar un disacárido y siempre con formación de una molécula de agua en este caso tenemos un disacárido conocido como sacarosa tenemos glucosa y fructosa que forman la sacarosa y una molécula de agua entonces ¿cómo se forman los disacáridos? por medio de una reacción de condensación y cuando se combinan las dos siempre va a haber la eliminación o formación de una molécula de agua ¿qué más podemos decir de los disacáridos? al momento de combinarse un monosacárido con otro monosacárido lo hacen por medio de enlaces conocidos como glucosílicos o glucosílicos los disacáridos no se utilizan como tales en el organismo sino que estos deben convertirse primero en monosacáridos en este caso es una glucosa para que siempre sean asimilados en un solo monómero en este caso un monosacárido el disacárido se descompone siempre y cuando haya la presencia de esa enzima específica en este caso la sacarosa se descompone en presencia de la enzima llamada sacarasa que es propia para este disacárido y se descompone en glucosa y fructosa para la lactosa la enzima lactasa que se descompone en glucosa y galactosa y la maltosa la enzima maltasa conocida como glucosa y glucosa ahora que podemos tomar en cuenta aquí que el carbohidrato o monosacárido primero en formarse siempre va a ser la glucosa esto en cuanto a los disacáridos aquí tenemos un disacárido como la lactosa que es el azúcar presente de la leche tenemos estructura química los polisacáridos son más complejos su fuente de energía es a largo plazo porque es una fuente de energía a largo plazo como son polisacáridos están formados por varios monosacáridos para que esto se descomponga hay una reacción inversa a lo contrario de la condensación recuerden que la condensación era monómero más monómero igual disacárido más agua en los polisacáridos para descomponerlos a este polímero en sus estructuras más pequeñas o en la unidad fundamental conocemos la reacción de hidrólisis es decir que al disacárido se descompondrá en monómero más monómero entonces hasta ese momento hasta que se de la reacción reversible que se de la hidrólisis va a haber un cierto tiempo para que este polisacárido se descomponga sus unidades fundamentales es decir monosacáridos y para ello ha requerido más tiempo entonces son conocidos como fuente de energía a largo plazo mientras voy consumiendo mientras voy consumiendo las que son de energía directa voy a dejar un cierto lapso para que los polisacáridos vayan descomponiéndose poco a poco y cuáles son las primeras en consumirse pues los monosacáridos luego serán los disacáridos y por último los polisacáridos hasta que se complete la reacción de hidrólisis en este caso tenemos la amilosa la estructura química de la amilosa dentro de los polisacáridos habíamos resaltado las funciones de almacenamiento y estructurales dentro de los polisacáridos de almacenamiento tenemos el almidón que es un polisacárido de las plantas y el glucógeno que es un almidón presente en los animales el almidón llamado también glicógeno está presente en las frutas que tienen son más consistentes como la papa, la yuca están presentes en forma de gránulos también en este caso también se muestra el arroz como un almidón el glucógeno que es el almidón animal se encuentra mayormente en el hígado y muy poco en los músculos dentro de los polisacáridos que cumplen la función estructural tenemos la celulosa en las plantas y la quitina la celulosa que se encuentra formando parte de la pared celular de algunas plantas que le dan su consistencia a que este este en forma vertical y la quitina que se encuentra en los animales formando parte de los exoesqueletos de unos artrópodos por ejemplo la chuna que comúnmente la llamamos chuna o en la quitina también algunos animales marinos como las conchas, el caparazón de los calamares, no perdón, cangrejos entonces hemos dado las diferencias entre monosacáridos, disacáridos y polisacáridos y la función que estos cumplen gracias 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 por ver el video.